La mujer de nacionalidad norteamericana habría llegado al aeropuerto de Quito como una turista más. Documentó sus maletas de equipaje y procedió a esperar su respectivo vuelo para dirigirse a la ciudad de Ámsterdam, primera parada de su larga travesía. Pretendía viajar hasta la ciudad de Ámsterdam, posterior con vuelos de conexiones hasta la India. El canal de antinarcóticos de nombres ROC realiza una inspección y da una alerta positiva a los equipajes que eran revisados por parte de los guías antinarcóticos. Ante la alerta, los uniformados procedieron a revisar el equipaje de la ciudadana, encontrando que sus maletas tenían un doble fondo, donde ocultaba presumiblemente sustancias sujetas a fiscalización. Se procede a revisar de forma visual y manual las maletas separadas, identificando que se encuentran con un doble fondo de una sustancia blanquecina, la cual se le realizó las pruebas preliminares de campo y nos dieron positivo para clorhidrato de cocaína. Un golpe importante a las redes del narcotráfico que dieron la Policía Nacional, decomisando 3.993 gramos de cocaína. De igual manera, cabe resaltar que se sacan del mercado 39.999 dosis, las cuales iban a ser enviadas a mercados internacionales. Pero la labor fructífera de la Policía Nacional no quedó ahí, ya que durante una inspección en agencias de correos de la capital, se logró incautar una encomienda que contenía tres compresas de tela con semillas de marihuana, con un peso neto de más de 5 kilogramos y que tenía como destino...